¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. El repaso por la actualidad este martes 21 de diciembre. La incidencia acumulada registra una nueva subida en la provincia de Jaén de 40 puntos. Desde ayer estamos en 414 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos actualizados hoy por la Junta de Andalucía. Se han notificado 308 nuevos positivos, 131 personas recuperadas y, por desgracia, hay que lamentar una nueva víctima mortal por COVID-19 en la provincia de Jaén en las últimas horas. En cuanto a la presión hospitalaria, se traducen 44 personas ingresadas, nueve de ellas están en la UCI. En la comarca de La Loma, tres municipios registran una tasa de incidencia acumulada superior a los 1.000 casos por cada 100.000. Son Ruz, Ibros y Sabiote, donde se suman 11 nuevos contagios desde ayer. También en las últimas horas se han contabilizado 14 nuevos positivos en UEDA, 13 en Ibros o 27 más en Baeza. A todo esto, la Mesa Sectorial de Sanidad ha definido ya las ascripciones de los hospitales tras la integración de las agencias públicas sanitarias en el Servicio Andaluz de Salud. De la provincia, el Hospital de Andújar se va a integrar en el SAS como entidad propia, es decir, como un área hospitalaria nueva. Respecto a los centros de la Sierra de Segura y de Cazorla, se integrarán respectivamente en el Hospital de UEDA. Estos, entre otros cambios, que les contamos enseguida. En sucesos, la Guardia Civil está investigando en diligencias judiciales al propietario de una vivienda de Torre Perojil en cuya terraza se localizaron a tres galgos que se encontraban desnutridos y famélicos. Se le investiga como presunto autor de un delito de maltrato animal. Los agentes comprobaron el estado de abandono de los animales hasta el punto de que uno de ellos apenas podía caminar o mantenerse en pie. Finalmente ha sido una protectora la que se ha hecho cargo de los mismos. También en sucesos, la Policía Nacional desarticula en Jaén una organización criminal que se dedicaba a la falsificación y venta a gran escala de ropa en el marco de la Operación Bastión. Tenían una completa infraestructura en la que falsificaban prendas que adquirían a bajo costo y de nula calidad para venderlas al por mayor. Se han detenido a cuatro personas y realizado cinco registros donde los investigadores intervinieron más de 4.000 prendas de diversas marcas muy conocidas. Les contamos más asuntos antes los titulares de hoy. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo invertirá 7,48 millones de euros en la provincia destinados a transformar los destinos turísticos y convertirlos en polos de innovación y atracción a través de la digitalización y el cambio climático. Así se ha aprobado en la Conferencia Sectorial de Turismo. El Hospital de Andújar se integrará en el Servicio Andaluz de Salud como una entidad propia. Así se ha dado a conocer en la Mesa Sectorial de Sanidad que define cómo se ascriben los hospitales en el Servicio Andaluz de Salud tras la asimilación de las agencias públicas sanitarias. Sabiote, uno de los primeros municipios de la provincia en suspender toda la programación de Navidad y cerrar instalaciones municipales hasta el 4 de enero al menos. Se ha comunicado mediante bando municipal por la alta incidencia registrada de la pandemia en la localidad. Más de 3.000 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy se han entregado los premios del concurso de escaparatismo navideño puesto en marcha en el marco de la campaña de Navidad del Ayuntamiento de Úbeda desde el área de comercio junto al CISER. El Hospital de Andújar se integrará en el Servicio Andaluz de Salud como una entidad propia. Así se ha dado a conocer en la Mesa Sectorial de Sanidad que define cómo se ascriben los hospitales en el Servicio Andaluz de Salud tras la asimilación de las agencias públicas sanitarias. La Mesa Sectorial de Sanidad ha definido ya cómo quedan integrados los hospitales tras la asimilación de las agencias públicas sanitarias en el Servicio Andaluz de Salud. En la provincia, el Hospital de Andújar se integrará en el SAS como entidad propia, es decir, como un área hospitalaria nueva. Respecto a los centros de la Sierra de Segura y de Cazorla, se integrarán administrativamente en el Hospital de Úbeda. El Centro de Alcalá La Real quedará integrado a partir del próximo año en el Virgen de las Nieves de Granada y el de Alcaudete formará parte del de Jaén. Como explica el responsable del Sindicato Médico en el Hospital Andújareño, Raúl Illanes, cuando la Consejería de Salud decidió la asimilación de las agencias sanitarias y, en concreto, la Alto Guadalquivir, quedaba pendiente saber la asignación de cada uno de los centros. La Junta está realizando una nueva organización del mapa sanitario andaluz y en esta organización el de Andújar se constituye como un hospital comarcal independiente. Si ha comunicado en mesa sectorial, pues cómo quedarían distribuidos todos los centros hospitalarios que pertenecían a lo que serán ya las distintas agencias sanitarias, adquiriendo cada uno de ellos a las zonas que, a priori geográficamente, parecerían más razonables. En concreto, en el centro de Andújar lo deja de modo independiente, conformándose como un hospital comarcal más dentro de Jaén. Sí, bueno, en este caso, en el área, separando Jaén, Jaén Sur y Jaén Norte, pues estaría el hospital de Jaén y en la parte norte, pues estaríamos Andújar, Quinares y Úbeda. Respecto al ámbito laboral, a los profesionales de estos centros se les ofrece la posibilidad de ser personal estatutario en el SAS a aquellos que cumplan los requisitos. Para el sindicato médico se tendrán así las mismas condiciones que los profesionales son contratados por la Red Sanitaria del Servicio de Salud, unificando los criterios para que no se den duplicidades. Sabiote es uno de los primeros municipios de la provincia en suspender toda la programación de Navidad y cerrar instalaciones municipales hasta el 4 de enero. Así se ha comunicado mediante bando municipal ante la alta incidencia registrada en la localidad, más de 3.000 casos por cada 100.000 habitantes. El aumento de los contagios que han llevado al municipio a situarse como el de mayor tasa de incidencia en la provincia con 3.576 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días ha sido el motivo por el que el Gobierno local ha tomado esta decisión, apelando a la responsabilidad y teniendo en cuenta que estas medidas son en beneficio de la salud y seguridad ciudadana. Así lo ha contado para esta casa el alcalde Luis Miguel López, señalando que de nuevo la prudencia y la vacuna son las mejores armas para contener esta sexta ola. Porque son actos muy bonitos, fechas muy emotivas, principalmente para los niños, para lo que son las familias. Pero bueno, llevamos trabajando dos años velando por la salud de nuestros vecinos y vecinas y coincidimos con lo que son las autoridades sanitarias en que algo tenemos que hacer para proteger la salud de la ciudadanía. Afortunadamente, esos 128 casos positivos que tenemos a día de hoy están pasándolo de manera leve. El municipio tiene ahora mismo 139 casos activos, la gran mayoría con sintomatología leve, pero no hay que bajar la guardia. Por lo pronto, las medidas que se han aplicado estarán en vigor hasta el 4 de enero y todo estará sujeto al avance de la pandemia. Debido a la situación de elevados índices de contagio en el municipio de Cazorla en las últimas semanas, el consistorio también ha anunciado allí la suspensión de las actividades programadas por el Ayuntamiento para esta Navidad, al menos hasta el día 30 de diciembre. Nunca antes en esta pandemia el municipio cazorleño había registrado tantos contagios. La incidencia acumulada en la localidad está hoy en 1.931 casos por cada 100.000 habitantes y con 168 casos activos, por lo que el consistorio ha anunciado la suspensión de todas las actividades de la programación especial navideña. En principio, hasta el 30 de diciembre, Cazorla es magia, como se llamaba esta programación navideña, se ha suspendido, como nos ha contado el alcalde Antonio José Rodríguez. Hay en este distrito sanitario más de un 30% de los municipios que están con una incidencia superior a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En Cazorla estamos en 1.700 casos por cada 100.000 habitantes. Y en estas circunstancias, aun cuando los niveles de hospitalización son menores que con incidencia inferior hace un año, de eso no significa que no podamos, de alguna forma, tener problemas a corto y medio plazo. Así que lo más sensato es intentar evitar aquellas situaciones que pueden incrementar el nivel de contagio. Y estas son, pues entendemos que las reuniones entre amigos y familiares, eso desde luego no es competencia del ayuntamiento, eso tiene que ver con el sentido común, con la precaución que tenemos que tener cada uno de nosotros. Y por otro lado, también es importante que en el ámbito municipal, pues aquellas circunstancias que produzcan aglomeración de personas, intentar reducirlas o evitarlas. Y esas son las actividades que hemos rescindido, aquellas en las que puede haber aglomeraciones de niños, niñas, con actividades que habíamos previsto para estas Navidades, que además eran muy bonicas, y así como también los típicos cotillones, en este caso, de Navidad. Las actividades se han suspendido, en el caso de Cazorla, de momento hasta el día 30, pero bueno, en función de la evolución ya iremos tomando decisiones, pero es muy probable que tengamos que seguir haciéndolo de cara a Nochevieja y no sabemos si más adelante. De momento, insisto, pues hay que hacer las cosas paso a paso, con sentido común, atendiendo a las recomendaciones sanitarias, que parece ser que esta misma semana se van a conocer por parte de la Junta de Andalucía y ya está, y tendremos que irnos adaptando a lo que las circunstancias sanitarias requieran. Además, y según los datos aportados hoy por la Junta de Andalucía, se han producido 142 casos en los últimos 14 días. Hay buenas noticias también en cuanto al futuro más inmediato. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo va a invertir 7,4 millones de euros en la provincia destinados a transformar los destinos turísticos y convertirlos en polos de innovación y atracción a través de la digitalización y el cambio climático. Así se ha aprobado en la Conferencia Sectorial de Turismo. En total, 169 proyectos beneficiarios de la primera convocatoria extraordinaria del programa Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, que se financiarán con fondos de recuperación Next Generation. Tres de los proyectos seleccionados están impulsados por administraciones locales de nuestra tierra, el Ayuntamiento de Baeza, el de Úbeda y la Diputación Provincial de Jaén para el Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas. Las tres iniciativas suman un respaldo económico de 7,4 millones de euros. El proyecto presentado por la Diputación para el Parque Natural se basa en su identidad propia como puente entre culturas con el que se pretende recuperar el sistema territorial a través de las vías rurales de comunicación para transformar el modelo de movilidad del parque, fomentando la descarbonización y un turismo regenerativo. En este sentido, la iniciativa cuenta con una inversión de 2,3 millones por parte del Ministerio. Con respecto a los ayuntamientos de Úbeda y Baeza, los proyectos se centran en la mejora de sus respectivas ofertas turísticas para la competitividad. Se apoyará la renovación de la oferta cultural y de ocio, ampliando y diversificando las zonas de interés y se pondrán en marcha herramientas digitales que permitan un mejor manejo de los flujos turísticos. Además, se pretende mejorar los cascos históricos, conciliar los usos en los barrios e impulsar los retos asociados con la movilidad verde entre ambas ciudades. El apoyo financiero del Gobierno de España para ambos proyectos es de 2,8 millones de euros en el caso de Úbeda y 2,3 para Baeza. Hoy se han entregado los premios del concurso de escaparatismo navideño puesto en marcha en el marco de la campaña de Navidad del Ayuntamiento de Úbeda desde el área de comercio junto al CISER. Se trata de una de las iniciativas con mayor demanda y respuesta por parte del comercio local cuyas decoraciones deberán permanecer hasta el 1 de enero como aliciente para fomentar las compras en estas fechas y mantener el espíritu de estas navidades. Este año los galardonados han sido en un tercer premio Artesanía y Arte Floral de José Manuel Moreno, segundo premio para Frutería Mise y Carnicería y Comidas Caseras Ángeles Madrid que se ha hecho con el primer premio. A la tercera va la vencida y por fin hemos conseguido el primer premio. Bueno, por fin. Vamos, que tampoco es que decoremos el escaparate con el fin del premio pero bueno, de todas maneras yo mi escaparate durante todo el año suelo tener decorado dependiendo de la temporada y de todo eso, pero sí. La verdad que hace ilusión, la gente, mi clientela está esperando a ver el escaparate, a ver qué ponemos, qué es eso y la verdad que sí. Y este año pues minimalista, iluminación, representación de fiesta, como si dijéramos y ya está, que es lo que queremos, que haya luz, iluminación, alegría y ya está. Y eso ha sido el escaparate de este año. 50 años hacemos el año que viene y la verdad es que somos ya la tercera generación vendiendo frutas, verduras temporadas, alimentación, pan de leña, en fin, un poquito de todo. Sobre todo es la figura del cascarnoeste, que es un muñeco que me apasiona y voy coleccionando a lo largo de los años de diferentes ciudades extranjeras. Entonces voy comprando y voy añadiendo a una colección que ya tiene unos cuantos y entonces pues esa era la idea principal y a la raíz de todo ha surgido todo. Me animé a participar porque realmente soy una persona que se preocupa mucho por el tema de los escaparates. Entonces yo creo que al fin y al cabo pues sí que es que una cosa ha hecho bien, yo creo que debe demostrarlo a la gente. Bueno, el escaparate lo ve todo el mundo, pero más en esta, si tienes la tesitura de poder acceder a esta clase de concurso, yo creo que todos nos deberíamos de apuntar a ellos para participar. ¿En qué me he inspirado? En robarle el árbol de Navidad a mi madre. Empezando por ahí. Realmente lo he hecho con cosas que tenía en mi casa y demás. Tampoco tengo nada de decoración en mi casa. Y la verdad que ha sido más inspiración una decoración neutra, tonos blancos, dorados, achampanados, que no fuera el típico rojo y dorado, aunque me encanta también, pero salirme un poquito más de... Meterme en el rollo nórdico y demás que también me gusta, la verdad. A las 12 del mediodía se hacía entrega en el Centro de Interpretación del Olivar de estos galardones, puesto que vuelven a estar conformados por AOVE y productos artesanos. Este año, que en otros años no se ha dado, este año ha habido participantes de barrios, la decisión, como siempre, es complicada, porque realmente, como digo, la calidad de incluso de comercios que no participan, que no se inscriben, es alta. Y, bueno, pues al final, cuesta trabajo y hay que elegir a tres que creemos que son los más adecuados y los que, en cierta manera, pues más llaman la atención por la técnica que han empleado, por la iluminación que han empleado y sobre todo por la originalidad y también porque tratan de llegar a los clientes y, bueno, como he comentado antes, para que el cliente logre entrar en la tienda. Los lotes están compuestos principalmente por aceite de oliva virgen extra de diferentes variedades, van lotes compuestos de variedad arbequina, picual, coronequi, frantollo, también van lotes de mermelada, de jalea, cremas de cacao, gominola, encurtido, bueno, pues unos derivados de la aceite de oliva virgen extra y, bueno, pues creo que todo esto nos ayuda también a promocionar y poner en valor el producto estrella de nuestra provincia, la aceite de oliva virgen extra y que esté representado en estos premios, pues a nosotros es un orgullo. Y un nuevo aceite se ha sumado a la Indicación Geográfica Protegida y GP Aceite de Jaén. Se trata de Finca La Soledad que apuesta por el olivar tradicional y la variedad picual en su propuesta. Es la variedad que abunda en su olivar orientado al cultivo tradicional en el que muchos de sus olivos son centenarios. Su propuesta picual es un aceite un poco picante con gusto en cata, alcachofa o tomatera, entre otros sabores. Sus instalaciones se encuentran en la carretera de Jodar, kilómetro 7, enclavados entre el Valle del Guadalquivir y Sierra Mágina, donde realizan el embotellamiento o la amolturación en su fábrica. Otra propuesta más que apuesta por la IGP Aceites de Jaén, en este caso una firma que se inició allá por los años 80. Como todavía no estamos adentrando en cosecha, actualmente en IGP tenemos ahora mismo únicamente el temprano. En el próximo mes ya incorporaremos también el de cosecha de calidad. En cata tiene gusto a hierba, a hoja de olivo y también tiene gustos a alcachofa y a tomatera, lo que le da un sabor bastante bueno para acompañar a cualquier comida como aderezo o incluso para cocinar. Más de aceite es la cooperativa La Carrera de Ueda que producirá este año 6 millones de kilos de aceite de oliva de gran calidad. La entidad ha puesto sobre la mesa la importancia de la inversión en los últimos 6 años de 4 millones de euros para renovar sus instalaciones y la maquinaria. Así se ha dado a conocer en el marco de la campaña que está llevando a cabo Cooperativas Agroalimentarias de Jaén para valorizar la actividad del sector cooperativo de la provincia. La estrategia para incrementar la rentabilidad en la cooperativa La Carrera incide también en el turismo relacionado con el aceite de oliva. De hecho, llevan ya tiempo trabajando en la construcción de una sala de catas entre otras estancias que se van a destinar a este sector. Ese proyecto de fábrica ya se ha culminado y entonces lo que tratamos es de que seguidamente vamos a condicionar una sala para hacer sala de catas sala de proyecciones y empezar a funcionar con el turismo que tanto tiempo llevamos intentando hacerlo. Las obras de la sala de catas y todo comenzarán próximamente. Tuvimos la subvención de la Diputación Provincial de Jaén y vamos a llevarla a cabo para que queden culminadas lo antes posible. Hay más asuntos que les contamos enseguida vuelta de pausa. Hasta ahora. Regresamos ya tras la pausa con más noticias y en clave política adelante Cazorla agiliza el procedimiento y acuerda por unanimidad que sea Francisco Amores Cuesta anterior concejal de Izquierda Unida quien pase a ocupar la concejalía que dejará vacante Ramón Poblaciones Burgos cuando presente su dimisión en el próximo pleno que tendrá lugar en enero. Quieren hacerlo poco traumático y como ha indicado el responsable de la formación de izquierdas adelante Cazorla José Antonio Martos la asamblea ha tomado ya su decisión de que sea Francisco Amores Cuesta de Izquierda Unida el que releven el cargo de concejal al dimisionario Ramón Poblaciones esto se hará efectivo en el próximo pleno que se celebre en enero En el fondo eso ha sido simplemente una borrasca de verano ha sido algo que ha durado un par de días no ha durado mucho más y entonces pues la asamblea de manera telemática y otras presencias y demás enseguida vimos que la mejor solución era aceptar lo que la Junta Electoral de Zona va a plantear que es que corra la lista y siga el siguiente o la siguiente de la lista En este caso el siguiente de la lista es Kiko Amores una persona que ya estuvo en otra legislatura una persona que ya tiene experiencia que conoce el funcionamiento no solamente del ayuntamiento sino sobre todo el funcionamiento aquí de la organización con lo cual pues no ha habido ningún digamos problema no ha habido sangre no ha habido heridas que tengan que cicatrizarse ni ninguna cosa porque el tema casi que por su parte parece ser Ramón Poblaciones lo había llevado como a una cosa entre él y José Marto cuando no es así es una organización y es pero lo había llevado ahí bueno por mi parte yo no le guardo rencor a nadie ni nada pues vamos a seguir igual y el resto de la gente de la asamblea no le pues aquí no ha pasado nada simplemente habrá que seguir los trámites ordinarios que son los que en el próximo pleno que a finales de de enero ¿no? próximo pleno del ayuntamiento pues lógicamente presentará de manera oficial porque ahora mismo es extraoficial simplemente que yo digo me voy pero tienes que presentarla oficialmente ante el pleno presentará de manera oficial su dimisión y entonces hizo facto la Junta Electoral de Zona nombrará a Kiko Amores como un sustituto de de Ramón Poblaciones al no haber ningún problema en que Kiko Amores acepte esa candidatura por ejemplo no quisiese serlo si tendríamos un problema porque habría que ir corriendo la lista hasta que alguien quisiese como no existe ningún problema por su parte en asumir esa concejalía que se queda vacante pues ya está tomará posesión en el primer pleno que es de enero vuelvo a reiterar y las cosas seguirán otra vez su curso sin ningún tipo de problema sin nada Francisco Amores fue concejal por Izquierda Unida en el anterior mandato y tras las elecciones municipales quedó a un voto de Ramón Poblaciones en la asamblea donde se les designó con vistas a la mejora y mantenimiento de las instalaciones deportivas de Úbeda el área de deportes ha presentado hoy la remodelación de las tres pistas de pádel cubierto en el complejo polideportivo El Viejo que se han centrado en la sustitución del césped son instalaciones que actualmente cuentan con mucha demanda entre la población tal y como ha apuntado el edil del ramo Pedro Jesús López han supuesto una inversión de 14.000 euros que ha permitido reponer con césped nuevo el actual que empezaba a mostrar deficiencias fruto del uso Se ha instalado un césped presidilado de última generación que mejora incluso el anterior que permite un bote perfecto de la pelota y que además evita compactaciones para así no tener problemas a la hora de ese mantenimiento del cepillado diario que requiere y con esto lo que hacemos es seguir poniendo a disposición de todos los usuarios en este caso de los que practican en este deporte pues las instalaciones en las mejores condiciones posibles para el uso tanto de la práctica individual como de la competición que en ella se realiza Actuaciones que comenzaron en enero con una inversión global desde entonces de más de 250.000 euros en mantenimiento de instalaciones deportivas municipales en materia de iluminación césped, pintura o cerramientos El objetivo ha remarcado López es que las instalaciones se encuentren en las mejores condiciones posibles En Torre Perogil de momento se celebran actividades navideñas con normalidad hasta ahora se han llevado a cabo buena parte de ellas y hay otras programadas también para las próximas fechas A partir del 25 de diciembre con el concierto de Navidad a cargo de la agrupación musical Justo Jiménez con los payasos Salpiñoni de Úbeda Concierto Desconcierto El domingo día 26 de diciembre Festilandia en la Plaza de la Villa para los más pequeños de la casa También se va a poner en marcha una campaña de concienciación medioambiental con fines solidarios El día 26 a partir de las 5 de la tarde en la Plaza de la Villa la Concejalía de Medio Ambiente va a poner en marcha la campaña Salva un árbol Para esto cada niño que venga con un juguete se podrá llevar un árbol para que lo plante lo cuide y lo vea crecer Es una manera de preservar el medioambiente y concienciar a los niños que sin el medioambiente pues a muy pocos sitios podemos llegar Los juguetes que se recojan serán donados a una asociación sin ánimo de lucro para llegar a niños y a niñas que no tengan la posibilidad de tener en estos días un juguete El Museo de la Romería de la Virgen de la Cabeza en Andújar tendrá una gran repercusión tanto para el turismo como para el comercio local al estar ubicado en pleno casco histórico aunque en un principio se iba a ubicar en el antiguo seminario y esta mañana se ha firmado el acta de replanteo de las obras Esta mañana se ha firmado el acta de replanteo que supondrá el inicio de las obras de rehabilitación del Palacio de Lecijano un edificio histórico en Andújar que se encuentra en un estado ruinoso y que se ubica en la barriada de San Bartolomé Este edificio se va a convertir en el Museo de la Romería de la Virgen de la Cabeza El proyecto se ha integrado en los fondos Sedusi concretamente en la línea 5 y supera ligeramente los 900.000 euros Las obras tendrán un plazo de ejecución de 17 meses por lo que el edificio podría estar listo para abril de 2023 Los redactores del proyecto son Óscar Ángel Castro Óscar Morte e Ignacio Lampaya La empresa constructora es la Unión Temporal de Empresas Construcciones Mahón y Promociones y Servicios Injupe Lucas García es el concejal de Infraestructuras Municipales del Ayuntamiento de Andújar quien ha hecho un repaso además de las obras que se están realizando en el casco histórico de Andújar y que en este caso podamos hoy firmar el acta de inicio y replanteo de la actuación que hoy ya sí es una realidad y que vamos a llevar a cabo y que la conocemos todos como rehabilitación del Palacio de Lecijano en Andújar para sede del Museo de la Romería Virgen de la Cabeza Este equipo de gobierno está siendo muy consciente y apuesta con nuestro patrimonio histórico esto es un gran ejemplo de ello además como bien también saben ustedes de que se está llevando a cabo por parte del equipo de gobierno el plan especial de la protección del casco histórico de Andújar además del proyecto de Colón así como también el acondicionamiento del Altozano Pérez Vargas para poner en valor las murallas y el alcance de la ciudad también los espacios del centro adecuándose a los entornos históricos de entonces las actuaciones a realizar en el edificio son muchísimas todo ello con el fin que finalmente sea una realidad la actividad el uso y disfruto y disfrute perdón de este emblemático edificio del siglo XIX por su parte la alcaldedad Andújarra Pedro Luis Rodríguez ha incidido en la repercusión que para el turismo y el comercio de la ciudad tendrá el Museo de la Romería que en un principio se iba a ubicar en el antiguo seminario inicialmente el Museo de la Romería como todos ustedes saben iba instalado a la Fuera de Andújar en el seminario de los Padres Paules en la carretera del Santuario de la Virgen de la Cabeza pero tendiendo a la opinión de colectivos del ámbito de la cultura del comercio y del turismo entre otros decidimos ubicarlo aquí en este palacio con el fin de que los visitantes entraran en nuestra ciudad de esta manera persiguimos cumplir otro objetivo recogido en el Andúsi como es que nuestra localidad cuente con una mayor afluencia de visitantes de turistas con lo que ello repercute en los comercios en la hostelería y en la vida general de nuestra ciudad en el año 2019 terminamos la obra de consolidación del edificio que se encontraba en muy mal estado no obstante y gracias a los fondos FEDER procedente de Europa aproximadamente será una realidad todas estas actuaciones que se van a realizar en la realización de este edificio y que además se pondrá en marcha el Museo de la Romería que tanto necesita nuestra ciudad y nuestra romería Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo y nuestra romería y nuestra romería y una ¡Gracias por ver el video! Y la comunidad salesiana en general. Con ellos y ellas nos vamos. Volvemos mañana. Gracias por estar ahí. ¡Gracias por ver el video! En canciones lejanas el cielo empieza a brillar. Suenan campanas al viento. Desde mi ventana te veo pasar. Los sueños que compartimos ya se hicieron realidad. Llenas de magia mi alma y con un abrazo me llenas de mar. Navidad, contigo es Navidad. Navidad, juntos un año más. Los celebramos cantando, riendo y soñando. Juntos de la mano podemos alcanzar. Miles de estrellas que brillan, el cielo que ríe porque es Navidad. Y regalando sonrisas, abrazo y te quiero. Escucha a tu amigo y a su corazón. Coge mi mano y cantando, tú pones el alma y yo pongo vivo. Navidad, contigo es Navidad. Navidad, juntos un año más. Navidad, contigo es Navidad. Ay, yo poco vivo porque es Navidad, porque es Navidad, porque es Navidad. ¡Gracias por venir!